Muy buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de informática para iniciar cuatro añitos. Te está hablando Miss Anita. El día de hoy vamos a ver acerca de el monitor. Uy, tú me dirás, Miss, ¿y qué es el monitor? Bueno, el monitor es un dispositivo de salida. Es el de mayor importancia de la computadora. ¿Y qué es eso de dispositivo de salida? Bueno, permite visualizar, nos permite ver lo que hay en la computadora, en la PC. Mira la imagen. ¿Puedes tú ver el monitor? Si te fijas bien, se parecen mucho a los que tenemos en la sala de computación del colegio. Bueno, el monitor se parece a la televisión, pero no es televisión. Ahora bien, ¿cuáles son las partes del monitor? Bueno, comenzamos. Vamos a ver la parte que señala a la imagen del pececito. Esa parte se llama la pantalla. Luego, el circulito que permite encender o apagar el monitor se llama botón de encendido y apagado. Bueno, ¿lo puedes ver? Ahora, en la parte inferior está lo que sostiene el monitor. Se llama base. Y el último tiene que ver con lo que puede ayudarnos a dar más brillo o mejor tonalidad a nuestro monitor. Y se llama botones de ajuste. Muy bien. ¿Podrías recordarlo? ¿Qué te parece si con ayuda de tus papis lo recuerdas? A ver, empezamos. ¿Qué está señalando? La imagen del pececito se llama pantalla. Muy bien. El circulito que nos permite encender o apagar el monitor se llama botón de encendido y apagado. ¡Excelente! La parte que está sosteniendo nuestro monitor tiene el nombre de base. ¡Correcto! Y el que nos permite modificar el brillo o la tonalidad de nuestra pantalla se llama botones de ajustes. ¡Excelente! Lo recuerdas muy bien. ¿Qué te parece ahora si juntos recordamos la canción sobre las partes de la computadora donde también se habla del monitor? Así que ¿estás preparado? Vamos a cantar juntos. ¿Te parece? ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece si la próxima semana, siguiendo con nuestras clases sobre las partes de la computadora, la volvemos a cantar? Un fuerte abrazo niños, cuídense mucho, obedezcan a los papis, lávense las manos y pronto nos veremos. ¡Hasta nuestra próxima clase! ¡Gracias!